Con el chinketaijutsu he aprendido que en la vida podemos aplicarla, en cualquier situación cotidiana nos puede suceder algo y ahí están nuestras técnicas de defensa personal y ahí la podríamos aplicar, a diferencia de pronto otras artes marciales que solo se aprende la técnica de desarrollar algún golpe, alguna patada, acá se aprende a enfocarnos en casos que nos puedan pasar en nuestra vida cotidiana y me he dado cuenta que mi mente, mi cuerpo ha cambiado precisamente a eso, está más alerta, está más consciente de cómo defenderme en algún caso de llegar a lo necesitar.